Música Así llegaba la tormenta de Santa Rosa con fuertes lluvias, vientos y granizo en algunas localidades bonaerenses y en el interior de la provincia de Córdoba. Se registraron fuertes temporales, hay tormenta amarilla porque Santa Rosa estaría por llegar a la ciudad de Rosario. En instantes escuchamos a los especialistas. Bienvenidos una vez más a Puente Noticias. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde y esta vez estamos una vez más acompañados por mi compañero Pablo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás Fiamat? Muy buenas tardes, exactamente. Y bueno, tenemos un día lleno y completo de noticias. Sí, por supuesto que sí. Así que bueno, igualmente viste que llegamos al canal, un calor impresionante. Así que se pronostica que va a ser la semana bastante complicada porque hemos tenido unas bajas temperaturas en lo que venimos respetando de la semana pasada, pero se va a ir mejorando un poquito la semana en el transcurso de estos días. ¿Pero esto por qué se debe? Porque estamos cerca de la primavera, estamos cada vez más cerca y es la época del año en donde no sabemos si tenemos que usar mangas cortas, si tenemos que salir un poco más abrigados. Así que en Puente Noticias te vamos a estar dando el pronóstico extendido para que sepas si tenés que llevar un paraguas. Exactamente. Ya no sabemos qué tenemos que usar. No sabemos. Completamente. Esto es, sinceramente, el servicio meteorológico es minuto a minuto. Exactamente. Así que vamos... Te vamos a adelantar un poco también de lo que vamos a estar haciendo hoy en el programa. Vamos a estar escuchando a Sonia Martorano porque estamos cada vez más cerca del final de la pandemia y somos una de las regiones más avanzadas con respecto al plan de vacunación. Exactamente, Fiamma. Y también comentémosles a nuestros televidentes que vamos a tener a Pablo Haskin que nos va a hacer una entrevista exclusiva que va a tener con Puente Noticias Pablo Haskin. Así que vamos a los títulos. Exactamente. Comenzamos con los títulos del día. Fuerte reclamo por los incendios en islas. La multisectorial Humedales, junto a otras organizaciones ambientalistas, participaron de un operativo de emergencia por el avance de los incendios en las islas. Desde la organización denunciaron la falta de respuestas oficiales. Aseguran que los operativos de emergencia son insuficientes y señalaron a varios funcionarios provinciales y nacionales, entre ellos el presidente, por la falta de voluntad para solucionar el tema. Otro crimen en Rosario. Murió un hombre de 61 años producto de una balacera ocurrida frente a un taller mecánico. El hombre, la víctima de 61 años, fue atacado a balazos este miércoles pasado alrededor de las 5 de la tarde frente a un taller mecánico ubicado en Garibaldi, Ibera Mújica. Todavía se están investigando los motivos del ataque. El hombre recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen y otro en la pierna izquierda. Llegan a Santa Fe más de 270.000 dosis de las vacunas Sputnik, Sinopharm y Moderna. La provincia de Santa Fe recibirá más de 270.000 dosis, con lo que continuará el plan de inoculación contra el coronavirus. Así lo informó este lunes la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, quien destacó que Santa Fe tiene uno de los mejores ritmos de vacunación del país. Médicos del Hospital Carrasco de la Municipalidad reducirá un 70% la jornada laboral. Los médicos aseguran que nunca hubo un comunicado oficial. Cerca de 30 profesionales quedarán sin trabajo. Por ese motivo, este miércoles se manifestarán en las puertas del Centro de Especialidades Ambulatorias de Rosario para exigir respuestas. Así comenzamos el programa del día 13, lunes 13 de septiembre. Ponemos enfoco en una de las noticias más importantes a nivel provincial y que tiene que ver con el proceso de vacunación de Santa Fe. Exactamente, Pablo, porque al recibir más de 270.000 dosis de vacunas, nos posicionamos como una de las regiones que más ha avanzado con respecto al tema. A partir de eso tenemos relacionado a este tema las declaraciones, la palabra de Sonia Martorano, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Es del total de vacunados, el 30% ya tiene esquema completo. Pero si vamos a la población general, que eso nos interesa muchísimo, quiere decir que ya el 20% de la población total de la provincia tiene esquema completo y el 60% de nuestra población ya tiene una dosis. Por supuesto, seguimos avanzando fuertemente porque, como dijimos, agosto va a ser el gran mes para colocar segundas dosis, es decir, esquemas completos. De hecho, te comento que ya tenemos más de 2.800.000 dosis colocadas en la provincia de Santa Fe. ¿Esto qué implica? Esto implica 2.160.000 a esta hora colocadas de primeras dosis y 700.000 segundas dosis. Eso es, del total de vacunados, el 30% ya tiene esquema completo. Pero si vamos a la población general, que eso nos interesa muchísimo, quiere decir que ya el 20% de la población total de la provincia tiene esquema completo. Y el 60% de nuestra población ya tiene una dosis. Por supuesto. La escuchamos a Sonia Martorano con muy buenas noticias para la provincia. Esto no solo significa un avance a nivel de salud, sino también estamos cada vez más cerca al final de esta pandemia. Y volvemos próximamente a vivir dentro de lo que hoy entendemos como una nueva normalidad. Exactamente, Pablo. Estos términos que comenzamos a utilizar muy seguido, esto de la nueva normalidad, que bueno, nos tuvimos que acostumbrar. Y por suerte, como vos decías, estamos cada vez más cerca del final de la pandemia. Pero bueno, como hablábamos anteriormente, cambiando un poco el ángulo de información, hablamos de que estamos con temperaturas muy bajas o muy altas. Entonces queremos saber cómo tenemos que salir vestidos y tenemos que agarrar un paraguas. Acá en Puente Noticias te damos el pronóstico extendido para que sepas si ya podés volver a ponerte una campera enorme o si podés salir en mangas cortas. Exactamente. Empezamos una temperatura con 6 grados muy bajas y vamos a tener una máxima que vamos a llegar a 13 grados. Sí, así que, pero a la tarde va a estar parcialmente nublado en la ciudad. Exactamente, porque la semana viene con sol, sin lluvias y mañanas muy, muy frías. El día de martes se va a esperar un día soleado, pero a no engañarse porque la mínima es del 1% y la máxima del 11%, así que te recomiendo que salgas con una campera muy abrigada. Exactamente, Fiamma. También el día miércoles vamos a tener unas bajas temperaturas. Vamos a empezar una mañana de 3 grados y una máxima de 13 grados. Así que continuamos con la oleada fría y después, bueno, obviamente, hacia la tarde vamos a ir mejorando. Exactamente. Y llegando ya casi al final de la semana, día jueves, vamos a tener una mínima de 6 grados y una máxima de 14 grados, pero se va el sol, vuelven los días parcialmente nublados. Así que te recomiendo que una vez más tengas a mano una campera y por si acaso también un paraguas. Claro que sí. Y bueno, el viernes, como siempre lo hacemos, el viernes vamos a llegar a esa edición y vamos a extender viernes, sábado y domingo y lo que resta del fin de semana. Exactamente, porque Pablo, te contamos que ya estamos a punto de entrar en el segundo bloque. ¿Qué tenemos para el segundo bloque? Para el próximo bloque lo tenemos a Pablo Havkin, intendente de la Ciudad de Rosario, en una entrevista exclusiva en donde nos cuenta cuál es el panorama en las épocas a nivel electoral. Exactamente, como te contaba mi compañero, lo tenemos a Pablo Havkin en el estudio ahora mismo, así que nos vamos a una breve pausa. No te vayas que ya volvemos con más Puente Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!